No, tranquila, tranquila, que nadie se va a enterar que vamos a tener un hijo, yo te lo juro que nadie... ¡Ay, madre mía, gracias a Dios! ¡Me vais a hacer abuela! Viste que ahora sabemos esto del médico y de Diego y todo eso, con Gloria. No, que a lo mejor ella no... No está embarazada. Claro. Sí. Brenda, lesbiana. Basta, Diego, dejame en paz. ¿No hablas con Diego? Un parto maravilloso, sin lugar a dudas, así que no podría decirte que particularmente ahora no es la que ustedes me conocieron, pero todas en sí mismas guardan algo muy especial. ¿Qué fue eso? ¡Hay un porto en la consola! ¿O te haces el test o vamos a la justicia? ¿Vos elegís? ¿Qué hacemos? Sí, positivo. ¿Positivo? Sí, positivo. Sí. No, yo no voy a pensar nada de vos. Brenda, si vos te diste un beso o si no te lo diste, yo no me voy a meter. No tengo por qué meterme tampoco. Pero escúchame, ¿pudieron sacar a toda la gente? Creo que sí, pero les está costando apagar el fuego. Ok, ok, tranquila. Mandame la dirección por texto que voy para allá. ¿Qué pasa? ¡No, vámonos! ¡Hay gente adentro! ¿Cómo? ¡Se me dijo que no había nadie! ¡Hay gente! ¡No sé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora mi hijo va a tener que quedarse en este lugar. Y con una mujer como tú, bueno... ¿Se siente bien? Bueno... ¿Se siente bien? ¿Qué le pasa? Siente, se siente... Quiero irme, pero no puedo. Estás embarazada, Gloria, festejá. ¡Luca mafioso de mierda! ¡Luz, me metes con Camila, te juro que te mato, me metes, te juro que te mato! ¡Porque el destino lo quiso así! ¿Cómo estás? Está Navarro adentro, carajo. Uso, dime lo más rápido que pude. Está jodido, ¿eh? Dale cuenta que estás jodido. ¿Hay un esfuerzo? Sí, están del otro lado los pibes. Están del otro, destacame, tú. ¿Hay gente adentro? Acuérdense, está Navarro. ¿Navarro? Está Navarro, está adentro. Los curullos están de otro lado, Osito. ¿Listo? Sí, perfecto. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Tranquilo, papacho, tranquilo. Lo agarré y le dije que si cruzaba le metió un tiro a la rodilla. Sí, me decí. ¿Qué haces? Seguimos por ahí, Jorge. Como vean, seguimos por ahí, seguimos por ahí. Vamos, dale, dale. Vamos, vamos, ¿eh? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos, venido! ¡Vamos! 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 ¡Encontré a la locutora, busquen a Rogelio! ¡Falta Rogelio! De este lado no hay nadie, vamos por allá. ¡Rogelio! 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 Bueno. ¿Qué haces? ¿Te duele algo? Soy médica, te voy a revisar. Vamos, al tubo de oxígeno, vamos. ¡Venga! ¡Largo, bástate ahí! ¡Acá, acá, bástate por acá! ¡Allá, allá, rito! ¡Venga, allá, allá! ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Está acá, Largo! ¡Largo, está acá! ¡Súdame, súdame! ¡Levátame, levátame! ¡Por acá! ¡Está acá, está acá, ahí está! ¡Levátame! ¡Despacio, despacio, 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 despacio! ¡Tranquilo, despacio! ¿Por qué viene la mulada hacia más allá atrás? ¿Viene? ¡Está llegando! ¡Y los navarros pudieron encontrarlo! Tranquila, tranquila, sí, sí lo van a encontrar. ¡Ahí viene, lo encontraron! ¡Ahí viene, lo encontraron! ¡Ahí, yo tenéme eso acá! ¡Tenéme eso acá! ¡Tenéme, lo encontraron! ¡Bocabocara vos! ¡Vámoslo ahí! ¡Oscar, al piso, al piso, al piso, al piso, por favor! ¡Al piso, decime, despacio! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Vamos! ¡Yo lo agarro! ¡La piernita, la pierna, la pierna! ¡Largo, tira la pierna! ¡Tira la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, tira la pierna! ¡Tienes, despacio, despacio, por favor, despacio! ¡Aire, aire, aire! ¡A oxígeno! ¡Largo, oxígeno, ya! ¡Vamos, mandá! ¡Vamos, Navarro! ¡Sácalo, eh! ¡Vero, sácalo! ¡Vamos, vamos, Navarro, vamos! ¡Oxígeno, vas! ¡Más, mandá, mandá! ¡Vámonos, agarro! ¡Sacá! ¡Sí fue! No pude hacer nada, Oscar. ¡Ay, Rafa! ¡Ay, Rafa! ¿Te duele mucho? ¿Esto te pasa por enamorarte de Camila? ¡A Oxígeno, tu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto te pasa por enamorarte? ¿Qué? 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 Igual te digo, cuando te pasan estas cosas así Que se te muere un tipo, viste Como que nada alcanza No importa que se has apagado el fuego Que los vecinos te digan muy bien, bomberos Nada alcanza Es muy ingrato lo que están diciendo Pero es así, es así la realidad Te da una amargura, como una quemazón por dentro Después de todo, la que no pudo reanimar al tipo fui yo No me van a decir a mí lo que se hicieron Y aparte también, verlo al oso así, destrozado Me partió el corazón, no sabía que era tan fan del tipo Sí, parece que era un amigo, es un montón, es un toco era un amigo Y vos, ¿qué se le va a hacer? Es así la vida Che, vos, eh, quedamos así, entonces Como arreglamos, rinquito ¿De qué habla? Eso, ¿qué tengo que hacer, che? ¿Qué...? Ah, sí, sí, vos te encargás del autobomba y yo del informe Dale, sí, no, te chiflo, te chiflo No te voy a chiflar porque no se chifla Te hago así Dale, dale Chao, Pepe, te mejor, chao Sí, está medio, está medio fané ¿Qué falta, no? Para mí no se presentó el equipo, pero bueno, buen pibe Esto lo tenés que hacer siempre a la vuelta de un siniestro, ¿viste? Fijarte cómo quedó el camión, las mangueras, la presión del agua Bueno, todo lo que tenga que ver con dejar el cuartel en orden Pero vos, ¿sabés qué? Te quedaría muy bien ser el jefe del cuartel No, dejar jefe del cuartel Cuando pasan las cosas como lo que pasó Se me van las ganas de ser bombero, de ser todo Es un bajón Sí, es que son trabajos muy difíciles Y bueno, vos sos médica, sos doctora, lo habrás visto mil veces esto No, por eso, cada vez que me cruzo con un accidente o con una enfermedad o algo, ¿viste? Decís que de golpe desaparece todo De golpe de la vida Es que es un poco eso, ¿viste? De golpe estamos, de golpe no estamos Yo sé que es una huevada lo que dije Pero es verdad, mirá a este tipo Haciendo una nota, pum pum, un corto Y fue Se prendió fuego, chao Esta navidad no está, ¿eh? Ya se la perdió, ya pasó No, por eso hay que hacer lo que uno quiere, ¿viste? Para poder ser feliz uno tiene que hacer lo que quiere Sí, siempre, siempre Ah, no te conté, Vero, no ¿Qué? También te voy a contar con todo esto de quilombo ¿Qué pasó? A ver, este se fue, ¿no? Camila Camila está embarazada Está embarazada ¿En serio? Sí ¿Para esa noticia? Sí, sí, lo que pasa es que como es todo muy reciente, ¿viste? Estamos así como que no entendemos nada Y tampoco queremos que, ¿viste? No se lo digas a nadie No, 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 no queremos que se entere nadie No, no, yo no le decía nadie Y menos Gloria, ¿viste? Porque todavía es todo muy reciente, ¿puede ser? ¿Eh? Obvio ¿Sí? Yo te lo cuento a vos porque vos, nada En poco tiempo que llevamos así juntos Siempre me pusiste la oreja Siempre me mancaste, me escuchaste Pero no, no queremos que lo sepa nadie Olvídate ¿Sí? Felicitaciones Gracias Alejo, mi amor ¿Qué pasó? No sé, vino a darme órdenes y se descompensó Llamamos a la ambulancia Pero tranquilo que van a hacer un chequeo El estantero de peligro ¿Está bien? Sí, sí, está bien Sí, espérate, espérate Papá, papá Escucha Pero papá, ¿qué hace usted acá? Mira, buscarte ¿Ah? Hice mi último esfuerzo ¿De qué esfuerzo me hablas? No te entiendo Como tú no eres un hombre de decisiones Vine a hablar con tu mujer Pero No hay nada que hacerle vos Mira, Alejo Escúchame Yo quiero que regreses conmigo A Santiago A Santiago Si no regresa ahora Ya no me voy a ver más con vida No voy a ver ni a tu madre Ni a tu Ni a tus hermanas Oye, pues hijo Ya Vuelve conmigo A ver el esfuerzo, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Que sí? ¿O que no? ¿Ah? No 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 voy a volver ¿No? No Entonces lléveme ¿Dónde me llevan? A ti no te importa Es algo mío Tú ya decidiste Vos Aquí nos decidimos Adiós Espérame Espérate Te voy a decir Tú arreglaste Esta cama Duérmete en ella Ahora sí Lléveme Inútil Lléveme Disculpe Oscar Nunca vi esa libreta ¿Qué está anotando? ¿Qué está anotando? No, no, no Esta libreta es muy personal Es mía La utilizaba antes Cuando era bombero Y ahora la vuelvo a usar Donde anoto Todas las víctimas Que he tenido en los siniestros O sea, tampoco te va a galandrar el boca ¿No? La gente de los incendios Se muere, chapucada, quemada Se muere, normal No es así No es normal No es normal Yo soy el responsable De todo Cuando estoy en un operativo Como comandante Del cuartel de bomberos Y acá los anoto Claro Me intriga Pero cuánto ¿Por qué no anota? ¿Cuántos son las personas? No, ellos son privados No puedo decirlos Yo, ojalá Pero que están arriba de la centena Más o menos 100 personas No están arriba de 100 Por favor No, de 100 no Anote mejor Las personas que salvó No, las que salvó Es parte de mi trabajo Eso no cuenta Es mi deber En cambio aquí Anoto a las que Para que no están más con nosotros Y Joe Fivert fue responsable Eso sí lo tomé a anotar No te garanté Eso es demasiado Para la edad que tenés Demasiado hiciste La verdad Está bastante bien No sé si está Bastante bien o bastante mal Pero me tiene muy mal Este tema La verdad que me tiene muy mal Usted ¿Qué culpa tiene? Si ese hombre No se quería ir ¿Qué culpa tiene usted? ¿Cómo que culpa tengo yo? ¿Cómo que tengo yo? Soy piedra Absolutamente piedra No solamente que se murió La única persona que me hizo una nota Sino que aparte se murió La única persona que pasaba Mis temas se dan cuenta Soy piedra Una piedra total Sí, sí Y si querés a eso Agregale que le arruinaste la vida a Rosa Porque Rosa llegó acá Era pajuerana Era buena Tranquila Cuando se fue a jugar a dos puntos Era una degenerada Oscar Vamos a decir lo que Eso es verdad Sí Arruino todo Lo hago pedazos A Rosa la liquidate Sí, sí La hora que hice pedazos Sí, pero usted también Está dejando de lado Que usted mantiene este club Que usted ayude a los amigos Que usted cría un hijo Y lo cría muy bien Es una tontería Simplificar de esta manera Cuando la vida está llena de complejidad Y reducirle una cosa tan superficial Bueno Ahí dije Vamos a ver cuando vienen las buenas Porque todas las son todas malas Eso es verdad Eso es verdad Carrizo, discúlpame, ¿no? Sí, Oscar, decime Cuando me joran, te lo digo ¿Qué haces acá vos? Estás en mi boliche Estás justamente de ese lado Yo estoy de este ¿Eh? Comés mi comida Tomás mi vino Hablas con mis amigos Estás en mi lugar En mi club En mi gente Yo te detesto realmente ¿Vos me detés? Sí, pero no tengo donde ir A mí me dejó de acá Por lo menos te jodas vos Me divierto Rosa, me dejó ¿Qué querés que haga? ¿A dónde querés que vaya? Ah, eso es cierto, sí, claro No me queda otra Por eso estoy acá Porque no me queda otra Está bien Está bien Perdón Si no les molesta Hola, sí Sí, soy el mismo Sí, es mi hijo Ah, está internado Ajá Ajá Está con... Ah, bien Lastimado Bueno, muchas gracias Voy para allá Vale Bueno, maté a una persona Que me dio una radio Mi carrera se destruyó Mi hijo está internado Y está muy mal herido ¿Alguna cosita más? Quiero que se los trámites Señores, soy una piedra Gracias Completito Búscate ¿Qué haces que me estás espiando? No, no, me estás esquivando No vale hacer eso Es lindo Bailá conmigo No, no tengo No estoy de nuevo para bailar ¿Qué haces? No, no tenés nada de bailar No, escúchame que te voy a decir algo Escúchame ¿Qué? Vení, respira Respira que te vas a ver Respira, escuchá ¿Qué? Le dice hacer a Gloria así La obligue a que se haga un test de embarazo Y dio positivo Te pido perdón, Camila Realmente me quiero matar Es una situación de mierda Pero un poco de tiempo Si puedo acomodar todo Nada más que eso Ya sé, ya sé Ya sé que es complicado Yo lo sé Y yo también sé Que vos nunca te imaginaste Estar embarazada En una situación así Como esta que es espantosa Pero Yo lo que quiero es estar con vos Nada más ¿En serio? ¿Eh? Te amo La verdad que te amo Sos una fenómena Porque estoy re angustiado Y me decís esto Y ya me siento bastante mejor Bueno, nada Me voy a... ¿Qué onda? A la carita Tengo que ir a trabajar ¿Eh? ¿Qué no vamos a hacer? Pensé que íbamos a hacer algo No sé, ¿no está Rafael abajo? Sí, pero no vino Rafael No sé, lo llamé ¿Por qué no vino? Y no